Excelente. Eso sería entonces con eso, con toda la semana. Buenísimo. Y sí, vamos con esto. Si eres de aquellos que les corre... Allá. Ahí está, perdón. Que les corre pura dinamita por la sangre, ama los balazos, las explosiones, siempre disfrutas una buena persecución, entonces no puedes dejar de tener... Esta colección, Pato, esta película es increíble, yo la vi. Las últimas noticias presentan películas de acción. Una colección de 10 bebés con películas que darán saltar el asiento. El Reino Prohibido, Infierno Rojo, Sin Rastro Alguno y muchas más. Encuéntralas todos los días jueves con las últimas noticias, más 2.790 pesos. Hoy, Pato. Viernes, desafío. Oye, este desafío es una historia de la vida real que tiene que ver con el holocausto. Para que la veas, se las recomiendo con Daniel Craig. Tenemos ahora a Macarena Saavedra en un despacho. Ahí está. ¿Con quién estás, Maca? Mira, Katy, este es un excelente...